Miren lo que hace una zamba, solo germina el amor Que nunca falta esta zamba, gritaba bailando, bailando Mañanito arriba, como dos pagamas, alégrate corazón Mañanito arriba, como dos pagamas, alégrate corazón Sentía como ella bailaba los ojos al disco del gauchón Con él siempre viva, queriendo la zamba, casi se muere de amor Con él siempre viva, queriendo la zamba, casi se muere de amor Miren lo que hace una zamba, solo germina el amor Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Canta la alegría, como quiere salta, alegre bailando y cantando con el corazón Gracias por ver el video